Mucha gente lucha en el gimnasio con la selección de peso adecuado para su entrenamiento, así que aquí hay algunos consejos para ayudarte a seleccionar el peso adecuado para que puedas obtener los mejores resultados. Ahora, si estás haciendo una serie típica de 8 a 12 repeticiones y estás levantando tus pesas y al llegar al 12 se siente demasiado fácil, entonces las pesas que estás usando son demasiado ligeras. Ahora, si estás haciendo tu ejercicio, estás confiando en el impulso de tu cuerpo para levantar el peso y estás encontrando que está realmente difícil subir la pesa y estás usando una forma mala, lo más probable es que el peso que has seleccionado es demasiado pesado. Si estás haciendo un conjunto tradicional de 12 repeticiones, en el momento que llegas alrededor de 10, debes de sentir como que el entrenamiento debe de llegar a su final. Así que cuando tienes el peso adecuado, debes de ser capaz de mantener tu forma levantando las pesas y entonces debes de comenzar a sentir que la fatiga en torno alrededor del número 10.